Dios santo, pero no serán todo supersticiones. ¿Y la Santa Compaña en qué consiste? Ya, ya se enterarán si viene. No le hagan caso. Un fantasma rondando por ahí. El vestido en el bosque. El loco suelto regalando bueyes. Y encima la Santa Compaña. Pues estamos apañadas. Con lo bien que le hemos pasado siempre a San Sebastián. Este señor Dabondo podía tener más formalidad. ¿Será verdad que bromeaba? Sí, pues no tendría ninguna gracia. ¿Eh, qué? ¿Traes la ropa? Agua bendita. ¿Y de dónde la sacamos? Y luego, ¿cómo se usa? Pasa, guapa. ¿Tú sabes si venden agua bendita en la parroquia? ¿Procesa alquilar a la parroquia? Digo yo que habrá. Pues sí, hay. Menos mal. ¿Y no será poca cantidad? Porque si hay que rociar... Con una gotita de nada se puede hacer un cubo. Mire, ya está. Mira qué cómodo. Y si es que en los pueblos. Oye, ¿y la Santa Compaña? Eso, eso. ¿Tú sabes lo que es? ¿Cómo no lo voy a saber? Si la vi ahora hace un año. Cuenta, cuenta. Anda, y te damos la merenda al chocolate que te gusta tanto. ¿Vamos a la cocina? Pues no lo debía yo decir. ¿Por qué? ¿Es que está prohibido? Las ánimas no quieren. ¿Qué ánimas? No me asustes. Las del purgatorio. ¿Qué ocurre? Jesús María y José. Cuenta, hija. Cuenta. Son las almas de los muertos de la parroquia. Salen del cementerio a medianoche y marchan en procesión por los campos. Delante va un mortal con la cruz alzada, el caldero con el agua bendita y el hisopo. Si se encuentra con una persona viva, le da la cruz y así él queda libre. Pero el que la recibe tiene que salir todas las noches de su vida con la Santa Compaña. Y se pone amarillo y pierde las ganas de comer y de beber y huele a cera. ¿Y para qué salen las almas del cementerio? Eso digo yo. Para anunciarle la muerte a la gente con un año de adelanto, dicen. Pero tú... ¿Tú estás viva? Claro, porque cuando yo vi a la Santa Compaña, hizo el risco de Salomón. Además, mi madre me llevó a la bruja. ¿A la bruja? Alabados y a Dios. A mucha se llama y tiene mucho poder. Hoy mismo ha hecho volver de la coruña a una que había reñido con el novio.